Me dices que no salga de casa, que me muera en el zombier, que el hambre es excusa de cobardes, que el rey sufre también. Me dices que la bestia ya está suelta, que no hay nada más que hacer. Que fueron treinta y cinco años buenos, tu mujer lo entenderá. ¿Quién no eras tú? ¿Quién falló en casarlo? ¿Quién no me ayudó? A ver si me ayudan con las palmas acá arriba. No es su deber, olvida eso, ya estamos muertos. Y el animal me miró fijo, me dijo no soy el culpable de tu represión. Y estás buscando sobras amigables, el trofeo que celebras no es de quien ganó. Y quién te dijo a ti que el Leviatán existe, que una norma social implantada en tu cerebro es que va rigiendo tu vida y después te va creando normas, te va creando normas. Dame todas esas mentiras y dame todos esos lamentos, que yo los tomaré y los transformaré en una esperanza combativa. Y sin miedo. Y el animal me miró fijo, me dijo no soy el culpable de tu represión. Y estás buscando sombras amigables, el trofeo que celebras no es de quien ganó. No es la bestia al animal, sino quien lo crió. Soy tu hermano, no lo beso, estamos muertos. No 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 estamos muertos. comercial y politiquera. Esta ocasión trata sobre tanta gente que le ha hecho mal a esta región, que no tiene como estamos. Se llama La Muerte de Orfeo. La Muerte de Orfeo 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 La Muerte de Orfeo